Y saludo aquí en el estudio a Pedro Aranda Morales, el segurólogo de los martes. Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buen martes a todos y excelente inicio de semana. Bueno, segundo día de la semana. Para ti empieza la semana. No, ya empezó, desde ayer empezó. ¿Y cómo empezó? Pues muy bien, ha empezado muy bien, con muy buenas, pues digo noticias para nosotros, porque se han seguido acercando personas, ha seguido acercándose gente, precisamente para que platiquemos temas enfocados a la educación. ¿Y a qué educación? Bueno, ahorita han aparecido algunas noticias allá en cuestión de la educación. Y la educación financiera es algo que hoy por hoy no se ha retomado, no lo han visto o no lo ha tocado nadie, como algo súper importante y especial. Recordemos la pandemia y todo lo que pasó económicamente por no ahorrar. Ricardo Salinas, en un TikTok, lo dijo hace dos o tres días, dice, yo no le recomiendo a nadie que no tome los cursos mínimos contables que abra una empresa, porque va a quebrar y no va a saber por qué quebró. Exacto. Y tiene razón. Y tiene toda la razón. Incluso... Pedro, y lo mismo, va desde administrar un mototaxi, la familia y su gasto, hasta la gran empresa. Lo que desees, fíjate que la educación financiera se perdió lamentablemente en el mismo modelo educativo que tenemos, porque recuerdo cuando era menor, o sea, era un niño, porque no puedo decir que era pequeño, porque pues eso no ha cambiado. Está bueno tu manzanero. Así es, pero recuerdo que en la escuela llegaba la institución bancaria y fomentaba en los alumnos el sistema de ahorro. Les entregaba, o nos entregaba una alcancía. Marranito. O era un marranito, recuerdo que también había un cilíndrico donde cabían las monedas de cinco pesos de las grandotas. Bueno, la cuestión es que había que llevar para el ahorro y además nuestros padres participaban con nosotros, por supuesto ellos nos daban el dinero, para poner la moneda en el ahorro. Y cada fin de año, lo más bonito es que estabas frotándote las manos, porque si recibías regalos en diciembre, recibías el ahorro en tu fin de curso, a fin de año. Y además, de alguna manera los bancos fomentaban no solo el ahorro, sino que te daban un algo más, ¿no? Un algo más por tu… Un aguinaldito. Exactamente. Por la educación que peso a pesito te iban enseñando. Muchas personas… Iban educando a toda una generación. A toda una generación, completamente. Incluso en la devoción a ese banco. Definitivamente, hoy por hoy, generacionalmente vemos a personas que la están pasando crítico, pero si checamos la generación, por ejemplo, de mis padres, mis padres pues están disfrutando una jubilación porque se dedicaron a guardar, o sea, la fórmula es a guardar y luego a distribuir el gasto, digamos, coherentemente o inteligentemente. Oye, ¿les siguió dando para todos? Pues sí, nosotros estudiamos, comíamos, teníamos que vestir, a lo mejor no mucho, pero salíamos de vacaciones, exactamente, pero se cuidaba ese modelo de primero voy a ahorrar y luego voy a distribuir. Y siempre había para las demás cosas. Ejemplo, recuerdo que ahorraban y se compró una siguiente casa, pero ahorraban para el enganche o el enganche del carrito. ¿En qué trabajaban? No, mi padre, lo digo con mucha, mucha, mucha ahorra, mi padre muchos años fue… Yo para comprar una casa el siguiente año. No, 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 del enganche, del enganche, del enganche y luego le iban pagando, ¿verdad? Mi padre trabajó con un agente de seguros en algún tiempo y luego ya se fue una empresa de aviación de carga. Y mi mamá fue, es jubilada del magisterio estatal, pero una de las cosas que hizo fue precisamente ir ahorrando, incluso a veces se dedicaban a un empleo más, pero con tal de ir fomentando el ahorro y eso lo veíamos nosotros. Si yo te dijera, cambiaron los tiempos y hoy no hay dinero para ahorrar. No, exacto. Hoy la fórmula está invertida, primero gasto todo lo que tengo y pues siempre lo que digo es no tengo para hacer mi retiro. Lamentablemente, ¿no? ¿Pero qué le dirías a esta gente que piensa así, de que cambiaron los tiempos y hoy no hay para ahorrar? No, que cambien su fórmula porque si no vamos a ver en un futuro no muy lejano, mucha más pobreza, mucha más gente de la tercera edad, ni siquiera como cerillitos porque no va a haber capacidad para todos, y lo de los cerillitos no lo digo despectivamente, al contrario, yo felicito a las empresas que le dan trabajo a las personas de tercera edad que no tienen una forma de ganarse la vida. Incluso se pueden llevar una lana mucho mayor que la que ganan. Y hoy, además, hoy pues el gobierno federal pues también les entrega una cantidad para que puedan subsanar algunos gastos. La cuestión es que sí tenemos el dinero para hacerlo, todos lo tienen porque hay un ejercicio que hice de una cadena de tiendas que es Oxxo, con una tarjeta que acumula puntos que es esta, y en menos de un año pues, ah, te dan un punto por cada 10 pesos. Entonces, hoy chequé mi nota cuando fui a comprar, pues paso la tarjeta, checo mi nota y me dicen, ah, usted ya tiene que cambiar algo porque usted ya tiene 2.269 puntos, entonces, pues a eso son 22.000 y fracción. Y además, si vas y lo cambias, te dicen, ah, ok, por una Coca-Cola de litro y medio o por un refresco, son 200 puntos menos. Entonces, si sacas la cuenta… Los puntos de Oxxo son como en las ferias. Así es. Donde el oso más grande, para poder derribarlo, está sostenido por un muro gigante. Nadie puede llegar a ese trofeo. Así es. Y ojo, habemos muchos agentes de seguros o muchos asesores en seguros que les podemos ayudar a fomentar el ahorro. No necesariamente piensan que todo su patrimonio se tiene que ir ahí, no, por eso somos asesores, porque no se tiene que ir todo el patrimonio. Y otra cosa es que vamos a tratar de hacer en conjunto un traje a la medida. Así es. Pedro Aranda, te buscamos en… En Facebook como Pedro Aranda Morales o como Pedro Aranda o Segurólogo y en mi teléfono 99 99 00 87 81. Atentos y gracias. Gracias. Gracias.